y una de las ideas es darles a conocer pues todo lo que está pasando en el mundo y para eso hoy tenemos dos invitadas súper especiales que son alison y danny dos niñas egresadas orgullosamente indoamericana que además de ser egresadas de indoamericana y de trabajar hoy en día con emirates son dos personas a las que apreciamos con el corazón les tenemos mucho cariño porque siempre han estado pendientes de la escuela de poderles compartir a ustedes todo lo que ellas están haciendo desde dubai lo que hacen ellas por representar a colombia porque realmente ellas han estado poniendo una cara amable de nuestro país el caso de cada una es un caso diferente pero al final es un caso muy parecido y generalmente son casos similares a los que tienen todos ustedes nuestros estudiantes egresados que empezaron a estudiar para hacer tcp con muchas ganas de salir adelante de ayudar a su familia también y bueno en los casos de ellas son iguales a todos ustedes casos que han sido han tenido algunos tropiezos en el camino porque no ha sido tan fácil llegar a donde están ellas pero que se ha podido hacer de acuerdo a todo el trabajo que ellas han puesto al esmero al estudio a las ganas al aprender día a día al creerse ellas mismas que pueden y entonces se han convertido desde siempre en un ejemplo el primer ejemplo fue alison que ha ayudado a tanta gente ha sido la inspiradora de tantos muchachos indoamericanos a veces cuando hablamos con alison decimos que pues yo le digo ya no sabe cuántos cuántas vidas ha cambiado porque realmente esos mensajes que nos daba hacía que la otras las otras personas dijeran yo sí puedo yo puedo yo puedo y de verdad que muchos de ellos han salido adelante gracias a eso a veces en la casa les dicen usted no puede la misma familia que no esperaría que le dijera todo el tiempo que sí le dice que no los amigos también pero es que para que estudia eso y ver gente como alison como carolina gamba que tiene una experiencia también nuestra profe de haber sido tripulante de cabina o como nosotros que no fuimos tripulantes de cabina pero llevamos en el corazón todo lo que es la aviación y entendemos el trabajo tan bonito que ustedes hacen y de tanta responsabilidad hay mucha ignorancia a lo que es ser tripulante de cabina la gente no sabe qué es no sabe para qué sirve pero después de que ustedes entran en este medio se dan cuenta de todo lo que hay que trabajar para mantenerse en emirates por ejemplo para ascender hay que hacer un trabajo como una tesis de grado eso no lo sabe mucha gente y suponen que ya nos van ascendiendo por bonitos o porque les ha ido bien pues no es tan fácil tienen que estudiar tienen que presentar exámenes todo el tiempo hay que actualizarse constantemente pero gracias a dios a las personas que están fuera del país les ha servido mucho eso que se llevaron de indioamericana más que los conocimientos que ayudan un montón el crecimiento personal que se tiene dentro de la escuela la formación en valores como lo que uno entiende de lo que es esta carrera y de lo que tiene que hacer por el país por los demás y creo que eso de pronto es lo más importante porque los conocimientos se van adquiriendo pero el ser una persona linda e íntegra eso es más difícil porque eso no se adquiere eso viene con uno pero se va reforzando y es lo que hemos intentado desde la escuela así que bueno muchas gracias a las personas que hoy lunes festivo nos están entregando su tiempo para escuchar a dani y a alison gracias porque si son de indioamericana bienvenidos si no son de indioamericana también bienvenidos es que esto no lo cerramos para un grupo de personas sino lo que queremos hacer con estas charlas es que ustedes conozcan un poquito más de lo que está pasando en la aviación mundial que conozcan a dos seres maravillosos que nos aportan con tips con ideas que nos muestran cómo ha sido su experiencia en otro país una experiencia que tampoco es tan fácil cuando está uno a 20 horas o 20 o 30 horas de su familia eso no es tan fácil como uno creyera más ahora en tiempo de cuarentena entonces pues a todos los que están conectados bienvenidos bienvenidos a una charla de dos personas que nos apoyan todo el tiempo vamos a tener una moderadora que la profesora carolina gamba que es coordinadora del programa de tsp en indoamericana y tenemos unas personas de sistemas que están muy pendientes de las preguntas que ustedes quieran hacer entonces van a tener la charla con la profe y las personas que quieran van escribiendo en el chat y las personas de sistemas nos van copiando para que ellas les puedan contestar todas las preguntas que alcancemos hoy igual no va a ser la última charla que tenemos dependemos más de los tiempos de ellas porque entiendo que ya empezaron a volar y ya nos van a contar ahorita un poquito de cómo es esa reactivación de los vuelos en emily y cuáles son los protocolos que tienen para volar que de pronto sirven para implementarlos también aquí en colombia porque si requerimos que empecemos nuevamente con los vuelos porque estamos viendo que nuestras aerolíneas están siendo muy golpeadas bueno vamos a esperar a que todo salga bien tenemos confianza en que de estas salimos y que con la ayuda de dios nos va a ir bien así que mil gracias a todos por acompañarnos al sol dani siempre es un gusto verlas además hoy que están supremamente churras para este evento muchas gracias por acompañarnos también porque allá son las 8 de la noche o también lunes y ellas están dándonos de su tiempo se tienen que encontrar porque viven en lugares diferentes para apoyarnos pero bueno eso yo sé que ya los hacen también con mucho corazón y les gusta mucho compartir lo que están haciendo así que mil gracias de antemano por por todo el apoyo que nos dan bienvenidas muchas gracias gracias de verdad que a ustedes a todos los que están en este momento online con nosotros como lo mencionaba en joselín zarate en es para nosotros un orgullo y la verdad un placer poder estar aquí compartiendo con todos ustedes a los que son estudiantes egresados y aquellas personas que tal vez estén con la duda de entrar a estudiar aviación o no créanme que después de esta entrevista después de esta charla con nosotros quedará sus dudas se aclararán y verá lo bonito que es este mundo de la aviación que no solamente servir tinto y y te a bordo como lo dice sino va más allá de todo lo que podemos llegar a hacer a bordo así que bienvenidos y espero disfruten esta entrevista con nosotros sí un saludo para todos los que nos están viendo ahorita un saludo para todos en la universidad esperamos bueno ya mi colega que ha dicho todo pero esperamos que después de esta de esta plática todos tengan una percepción más positiva porque sé que estamos en un tiempo difícil pero la idea es que nos motivemos que nos ayudemos y nada que nos contagiemos de la energía positiva y bonita que les vamos a poder dar hoy y nada vamos a tener un tiempo agradable y responder todas las preguntas que tengan bueno muy buenos días a todos bienvenidos a esta segunda charla bueno es grato para nosotros siempre tenerlas con nosotros si estas charlas son muy agradables además de que son un motivador para todos aquellos que realmente todavía no se han decidido por estudiar o los que ya decidieron y piensan que todavía que no tienen posibilidades pues vamos a empezar con esta charla interactiva y yo pues vamos a empezar un poquito recordando la parte de cuando estudiaban estaban estudiando en la corporación educativa y también darle una cordial bienvenida a toda la comunidad que está conectada con nosotros tenemos egresados estudiantes activos y también estos aspirantes que todavía están en el proceso de admisión con nosotros entonces queremos recordar y yo les quiero preguntar en qué años se certificaron cada una y cómo fue esa experiencia estaban en CI necesito ayuda ahí si no estoy mal fue en el 2014 febrero 2014 fue mi graduación con la corporación educativa el mío fue yo terminé en 2015 estoy haciendo todavía matemática matemática pero recuérdenos esa experiencia cómo fue la experiencia cuando estaban estudiando con nosotros ay fue lindo obviamente yo por lo menos me gocé y me disfruté mi universidad yo tuve que hacer una pausa yo empecé la universidad pero luego decidí irme a Estados Unidos entonces prácticamente cancelé y pues me fui y regresé y luego retomé otra vez todo de nuevo pero creo que fue una experiencia única también o sea yo no sabía digamos que tenía que ver tantas materias por ejemplo porque yo dije ah quiero ser auxiliar de vuelo y no me imaginé que fuera tan pesado el estudio de alguna manera cuando vi el pensus de las materias y todo esto yo decía como wow o sea esto es en serio hay muchas cosas que tenemos que ver como meteorología es más hay materias que hasta los pilotos ven entonces ahí eso también me gustó mucho eh porque me gustó mucho porque digamos que es un plan de futuro y cuando vi las materias me interesé más por la carrera y aparte de que no sé creo que los instructores hicieron más especial y más bonito la experiencia porque no es ir y estudiar y ya está creo que ustedes siempre tienen como esa la vocación se ve y es que quieren ayudarnos y están encima de nosotros pero para que nosotros desfrutemos yo me sentí siempre muy apoyada tuve mucha colaboración de todos los instructores el profe Caro siempre estuvo ahí hice parte también del equipo de protocolo de la universidad y participé en muchos eventos como lo mencioné la primera en nuestro primer conversatorio y también hice parte de los vuelos con la policía que todo eso lo 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 promovió la universidad y creo que eso fue muy lindo yo por lo menos personalmente sentí el apoyo siempre de la universidad para con con mi carrera entonces les agradezco inmensamente porque para mis pasantías en Avianca la indomericana fue clave para mí para empezar para para las pasantías con la policía para volar con la policía también la universidad fue quien nos dio el curso de ATR para poder hacer las horas de vuelo hasta para mi mi trabajo el cual el cual tuve con adquirir con Turkish Airlines la universidad fue la que prácticamente me me envió la solicitud me dijo mira hay un trabajo para ti entonces desde el inicio hasta el final la universidad ha sido parte importante de mi carrera y les agradezco infinitamente por eso y por confiar en mí obviamente porque sé que siempre estuvieron ahí y estuvieron pendientes de mi proceso este se nos pausó un poquito bueno Alison cuéntenos de tu experiencia también en CEI y Alice yo tengo un recuerdo no sé si y es que tú hiciste dos semestres en uno sí mi historia es oiga mi historia es entre más le diga que no puede es cuando usted más debe demostrarse a usted mismo que lo puede hacer no es demostrarle a los demás sino decir oiga espera un momento ¿cómo me dices que no puedo? también conté con la oportunidad bueno José Luis Sara te ha sido profesor mío desde muy chiquita me conoce desde muy chiquita de una u otra forma nos encontramos en la misma universidad entonces siempre hemos tenido siempre lo visto como un padrino como mejor dicho y el apoyo ha sido grandísimo de parte de todos absolutamente todos los profesores los instructores que tuve yo ingresé a la indioamericana ya casi para cumplir si no estoy mal yo tenía 24 años o 23 más o menos entonces digamos que a esa edad mis compañeritos todos eran de 17 18 años máximo a mí me decían la tía solterona la abuelita es que usted nunca va a conseguir ningún trabajo porque va a salir de aquí a no sé qué edad es que usted no va a poder es que ta 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 y yo dije yo tengo que acelerar el proceso yo tengo que ver cómo voy a cómo puedo oiga cómo puedo homologar materias listo soy buena en inglés vea yo hago el esfuerzo hablo con la profesora de inglés me pueden apoyar a la final le dije a la universidad obviamente con el apoyo grandísimo de mi mamá que siempre ha sido mi mano derecha hablamos con la universidad me dijeron mire usted tiene que responder con estas notas si usted puede perfecto puede hacer sus dos semestres en uno y así fue hicimos jornada mañana y tarde recuerdo que tenía una motico y mi mamita me empacaba el almuerzo todos los días yo le ayudaba como de repente hacía como también trabajo dos fines de semana como para ayudarle a mi mamá porque obviamente pues fue pesado pero fue una experiencia muy linda obviamente las madrugadas las trasnochadas y en vez de ver si no estoy mal doce materias veía el doble entonces era un esfuerzo y fue muy bonito fue más bonito y más especial cuando ya llegando al final de la meta como al final de casi graduarnos obviamente fue nostálgico porque no pude graduarme con mi curso tuve que graduarme con los chicos de la tarde con el semestre en la mañana veía tercer semestre y en la tarde veía cuarto semestre entonces fue una cosa nostálgica pero a la vez muy especial y recuerdo a todos mis compañeros hoy día seguimos en contacto Dios nos ha puesto a cada uno en diferentes caminos y definitivamente de ahí nace mi idea de poder crear esta página para ustedes en Facebook de Yes You Can by Alison Ángel porque viví la experiencia yo estuve ahí en donde usted está ahora en donde de repente no tenía una guía para decir pero bueno y cómo se hace oye qué hago si me dicen que no puedo si es que dicen que el trabajo de auxiliar de vuelo es ser mesero en el avión hablan todo mal y no sé qué hacer con esto entonces de ahí nació la idea y de repente gracias a todo el apoyo de la universidad de los compañeros y a las personas que me dijeron no puede aquí estoy hoy día y pues nada fue una experiencia muy linda inolvidable ok bueno entonces cuando terminaron el proceso en la corporación educativa indomericana Alison tenía muy claro que quería presentarse para él cuéntanos cómo fue esa experiencia y Dani tú también cuando saliste qué hiciste inmediatamente después bueno para mí yo soy muy ambiciosa soy una persona ambiciosa quiero llegar a lo alto recuerdo un día en el que llegó una chica bueno no recuerdo el nombre Sonia Sandra ella llegó era auxiliar de Avianca y recuerdo que ella nos dio una clase como de peinados y de maquillaje yo dije yo quiero hacer eso algún día y de ahí nació mi idea de hacer peinados y yo le dije creo que hablé con Carito yo voy a ofrecer a ayudar a peinar a las niñas y a maquillarlas y bueno en fin desde ahí yo dije mi camino mi camino es para algo grande o sea yo no sin denigrar ninguna agencia o nada nacional siempre desde chiquita soñé volar siempre desde chiquita quise saltar como le decimos en Colombia saltar el charco entonces claro tuve mis grandes no en donde en Avianca me presento y me dicen que no el chico me rompe la hoja y me dicen lo siento no eres el perfil que estamos buscando de repente me bajan de la nube y yo digo uff ok mi camino no es en Colombia para donde más vamos emeles vino mi camino y yo dije bueno pues hagámosle porque no es la mejor del mundo porque no si no se toman riesgos entonces como sabemos si lo vamos a lograr o no entonces si más o menos así como la larga historia corta en resumen es esta bueno yo que hice después de que salí de la universidad yo terminé mis pacientes con Avianca y recuerdo que después de mi experiencia fue grato obviamente tuve muchas digamos que altibajos porque yo quería ser auxiliar de vuelo y quería quería volar yo no quería quedarme en el aeropuerto obviamente tenemos que hay muchos que de una vez salen y tienen el trabajo y pueden volar de una vez y súper bien o sea es una bendición pero yo digamos que no tuve la oportunidad entonces empecé desde abajo bien desde abajo o sea yo empecé trabajando en el aeropuerto con Avianca luego terminé con Avianca y no había trabajo no había trabajo o sea literal yo apliqué también Avianca y Avianca me dijo no o sea Avianca me dijo dos veces que no yo dije bueno está bien entonces tuve que empezar a hacer otras cosas y empecé a trabajar con una empresa gracias al inglés porque es algo positivo tener el idioma gracias al inglés empecé a trabajar con una empresa americana se llama Macy's and Bloomingdale y trabajé con ellos por varios meses era un trabajo bilingüe obviamente luego de esto bueno en el camino me presenté también a otro aerolínea del medio oriente ya muchos deben saber cuáles porque ellos van a Colombia muy seguido Qatar y bueno nada ya no nos metemos en problemas por decirlo it's okay sí 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 entonces me presenté simplemente les quiero les quiero contar esto porque hay mucha gente que cree que nosotros nos presentamos una vez y que ya o sea bueno alguien por ejemplo se presentó una vez y pasó la primera vez en Emory pero yo por lo menos me presenté cuatro veces a Qatar y no pasé y me dijeron que no y que no y que no y que no y ellos no te dan un feedback no te dicen por qué no te están recibiendo simplemente te dicen que no y adiós tú no puedes devolverte a presentar nada entonces no porque me dijeron que no cuatro veces en una aerolínea tan importante yo decidí quedarme ahí y decir no yo no soy para esto yo no sirvo para esto porque ya estudié ya gasté tiempo dinero invertí muchas cosas para esto entonces yo tampoco me quedo ahí la idea es seguir luchando tener la disposición y tener la motivación para seguir luchando por lo que se quiere por el sueño suena cliché sí suena cliché pero eso es lo único que hay la motivación nada yo me presenté también en Emirates una vez en Bota recuerdo que pasé prácticamente todas las fases del del bueno el periodo de prueba la entrevista todas las entrevistas sí el Open Day pasé todo se presentaron alrededor de mil personas llevaron casi mil personas su baja de vida en Bogotá esta es la de hace cuatro años ¿no? sí, sí, sí eso fue creo que en abril abril 22 sí, abril 22 cómo olvidarlo cómo olvidar ese abril 22 yo ya estaba segura de que iba a pasar yo ya me sentía con un pie adentro de la compañía porque después de mil personas quedábamos 16 nada más 16 personas de hecho yo me presenté con una de mis mejores amigas de la universidad Clarita y nos presentamos las dos y íbamos las dos ahí pegaditas todo el tiempo y pasamos todas las fases y las pruebas individuales las grupales entonces yo no sé ya estábamos adentro pues no antes de presentar la final la entrevista final me dijeron que no entonces tuve que salir del proceso pero esa motivación y esa digamos que el llegar hasta ese grupo de personas de 16 personas de tanta gente que se presentó me motivó a esperar a analizar qué fue lo que pasó a ver en qué estaba fallando y a seguirme preparando y me tomó cuatro años prácticamente para volver otra vez a presentarme y poder pasar obviamente acá pero pues también los otros trabajos y obviamente también entré a trabajar en una aerolínea bueno también trabajé en el duty free con Avianca ya luego de bueno pues ya ahorita les contaré la historia del duty free porque larga historia corta eso es más o menos lo que hice hice bastantes cosas trabajé en muchas cosas en el customer en el call center y sé si vas a decir que me da un mensaje no es o sea de verdad perdón que ahorita te interrumpo como lo dije en la entrevista pasada chicos Daniela es para mí un ejemplo de admiración a lo que yo siempre les he dicho oiga es que el hecho que les digan que no entonces hay que rendirse entonces no buscar ahí sí aplica el dicho cuando una puerta se cierra hay otras ventanas que se están abiertos abriendo y de verdad que Daniela para mí en cuanto a ese sentido en cuanto a su fitness ha sido espectacular conocerle a ella y a su historia si vemos que hay un paralelo muy bonito porque las dos llegan al mismo punto pero de diferente manera bueno entonces en ese sentido yo siquiera quisiera que Alison nos recordara cómo fue porque me preguntan por aquí cuánto te costó llegar a Flight Emirates que fue pues prácticamente muy rápido después de que te certificaste al cuánto tiempo lograste ir a la entrevista y al cuánto tiempo ya estabas en Emirates volando bueno chicos yo estuve preparándome por un año yo mejor dicho desde el primer día en el que llegué a la endoamericana yo sabía que mi destino era por fuera entonces mentalmente ya yo sabía en dónde me veía todavía no tenía el nombre pero cuando ya pasa pasa un año digo yo bueno yo ya ya tengo que acelerarme tengo que ver cómo para dónde o sea dónde es mi meta y ahí es cuando decido hacer los dos semestres en uno mentalizando todo ok es que esta es mi meta voy para allí tan pronto yo antes de graduarme se presentó la oportunidad en Nueva York el 22 de febrero en donde yo digo vea vendí mi moto buscando ayuda ahorros mejor dicho me fui para Nueva York a los cuatro días antes era mi moto parece que se nos quedaron bloqueadas Carito si se quedó el video bloqueado Dani será que la señal de pronto mientras salen y vuelven a entrar claro Santi me dicen que tiene el micrófono prendido en la transmisión del en vivo no sé ok entonces la cámara Carolina nos vas contando un poquito de tu experiencia con ASES o alguna cosa mientras tanto para que la gente no se nos vaya porfa ok bueno la experiencia de ellas obviamente es súper interesante pero pues todos tenemos como nuestra experiencia y nuestro camino yo tuve la agradable experiencia de volar con ASES una aerolínea increíble lastimosamente después desapareció al fusionarse con Avianca creo que todos han visto esa historia en introducción a aerolíneas pero la experiencia de haber volado con una aerolínea que era pequeña era regional pero realmente tenía mucho sentido de pertenencia entonces fue muy bonita experiencia yo ingresé muy chiquita yo tenía 19 años cuando ingresé a volar a ASES en esta época no se contaban con los centros de instrucción para tomar clases yo había estudiado inglés había hecho secretariado bilingüe durante dos años tenía muy buen nivel de inglés así que me invitaron a presentarme como tripulante de cabina me hicieron entrevistas acá en Bogotá de Medellín porque la base de esa aerolínea era Medellín entonces me citaron en Bogotá para aquí hacer la entrevista me hicieron una entrevista recuerdo que en esa época también me midieron y pues pasé fácilmente a ASES tuve que irme a Medellín a tomar el curso porque la aerolínea su base principal era Medellín aunque la operación más grande la tenía en Bogotá y me preguntaron que si yo estaba dispuesta a salir de mi casa y en esa época para que a uno lo dejaran salir de la casa era pues toda una todo un dilema entonces pero a diferencia de mucha gente yo sí le pregunté a mi papá yo confío mucho en él le conté la historia a mi papá de que me estaba saliendo una oportunidad de ser tripulante pero que tenía que irme para Medellín durante tres meses para el entrenamiento recuerdo que mi papá sí me dijo hágale váyase yo le apoyo lo que necesite para que se pueda ir y así empezó mi experiencia como tripulante de cabina en ACES durante diez años estuve en el micrófono circulada listo Alison ya estás de regreso estoy de regreso ¿me ven? no veo no te veo te escucho pero no veo la cámara está apagada ah no sé qué pasa ¿estás en el computador? sí no se dio desde mi teléfono bueno te estamos escuchando ok bueno pero seguimos en vivo con los chicos ¿cierto? sí seguimos en vivo ellos están esperando que sigas contándoles la historia bueno carito por favor recuérdame bueno qué pena no sé qué pasó con con la señal nos estabas contando de tu experiencia al presentarse al presentarte en Nueva York para la aerolínea cómo fue eso y cómo te vinculaste finalmente ok bueno entonces tengo la oportunidad de viajar con los ojos cerrados simplemente con con toda mi la esperanza con Dios de mi mano mi mamá obviamente apoyan mi familia un gran apoyo para mí y un consejo que siempre le doy a todos los chicos si usted tiene un plan muy grande en la vida no se lo cuente a nadie déjelo para usted solito y cuando las cosas se den dice el dicho deje que el éxito haga ruido es un consejo que les doy por experiencia propia y de verdad que no funcionó mucho luego llego a Nueva York fueron cuatro días de proceso y nada para cortarles la historia llego luego yo a Colombia nerviosa porque en la prueba de inglés de verdad que me dio un poco duro obviamente no hablan en absoluto español yo me sentía confiada en el inglés pero siempre me puse nerviosa y cuando llego a Colombia estamos esperando la golden call como le llaman creo que a las dos semanas me llaman si mal no estoy y me dicen bueno este se merece no sé qué y yo como Dios mío se me quería salir de corazón pero tenía que actuar de la manera más profesional porque aún cuando te te estén llamando con esta golden call la llamada de oro pueden decirte uy no esta chica cómo es que estás reaccionando no sabes que no te necesitamos entonces siempre hay que mantener como esa ese control y decir bueno ah sí que de gracias estoy muy contenta y de repente me dijeron cuándo quiero viajar y yo lo más pronto posible o sea para mí no era pregunta duda que si tenía el novio la familia la mamá no o sea yo lo más pronto posible me dijeron listo entonces vamos a enviarle toda la información y estuve viajando para el 5 de mayo del 2014 en donde despego hacia Brasil y de Brasil a Dubái fue un viaje casi de 22 23 horas con la conexión y bueno y comenzó toda esta aventura ya hace 6 años ok muy interesante tu experiencia además estuviste siempre muy centrada en lo que querías y entonces ahora quiero que Dani nos cuente su experiencia en el Duty Free de Avianca en las ventas a bordo ¿cómo fue esa experiencia Dani en esa en la aerolínea Avianca en ese error? ok la experiencia en el Duty Free en Avianca ¿cómo fue? ok bueno yo me presenté al Duty Free porque una amiga me me contó del trabajo y bueno yo dije ¿por qué no? es una experiencia también y ya te digo no teníamos tan fruto para ver y me presenté hice mi proceso también mis pruebas y me dijeron que sí y empecé a volar con Avianca y y de verdad que fue un trabajo único porque ninguna otra aerolínea tiene este personal entonces creo que fue algo que primero me dio experiencia en cuanto a servicio al cliente en ventas trabajo en equipo incluso porque a pesar de que yo viajaba sola también viajaba con la tripulación entonces mi trabajo era muy diferente al de ellos yo no tenía que hacer servicio a bordo lo único que yo tenía que hacer era ventas a bordo y obviamente como era duty free solamente eran vuelos internacionales entonces tuve el chance de empezar de una y y empezar a hacer vuelos Centroamérica Norteamérica Europa y terminamos también viajando a Londres de hecho ese ese viaje a Londres era un beneficio que solamente se lo daban a los mejores vendedores y y bueno gratamente digamos que yo estuve siempre he tratado de desempeñarme lo mejor posible en cada cosa que hago no porque no sea lo que yo soñé hacer entonces lo voy a hacer mediocremente y como por hacerlo entonces siempre me he o sea siempre he tratado de desempeñarme al 200% y creo que eso se vio reflejado en este trabajo porque siempre estuve entre los 10 mejores vendedores de todo el duty free y esto me ayudó a que ni siquiera llevaba un año en el duty free y ya me dieron mi visa para Londres y empecé a hacer bien los a Londres y bueno esto era uno de los mejores vuelos no por venta sino por por el porque también nos daban el dinero para nuestro viaje para gastar y era una oportunidad para ahorrar obviamente fue una experiencia muy linda vi también de cerca muy de cerca el trabajo de un tripulante y a pesar de que mi trabajo era más fácil aún así yo también yo todavía seguía con mi mentalidad de que quería ser hostilar de vuelo así que nada yo seguí trabajando seguí esperando la oportunidad mientras trabajaba en el duty free me presentaba a otras a otras compañías y mientras me seguían diciendo que no yo seguía trabajando y seguía ahí poco a poco esperando hasta que llegó la oportunidad donde la universidad me contactó me acuerdo que estaba en un vuelo a Miami y la universidad me contactó y me bueno no me dijeron exactamente con qué empresa era la oportunidad laboral cuando empezó lo de Turkish Airlines pero me dijeron hay una oportunidad con una una empresa europea no pude asistir al digamos que al Open Day donde escogieron a las personas pero ahí también le quiero dar el agradecimiento a la universidad porque ustedes ya sabían que yo ya estaba volando ustedes ya sabían mi perfil mi desempeño sabían que también tenía el inglés entonces ustedes simplemente confiaron en mí y dijeron ella ya está lista para que vaya a la entrevista final entonces eso se las agradezco mucho porque así que como tuve mi siguiente trabajo que ya les voy a contar sobre eso de hecho puedo hacer un entre paréntesis aquí si es ok es un mensaje también para los estudiantes cuando a veces pensamos pero por qué me molesta por qué me tengo que peinar por qué me tengo que maquillar por qué no has permitido mi pestañina azul por qué no puedo tener la falda cortica si es que yo quiero tener el uniforme apretado muchas veces no nos damos cuenta y nuestros instructores nos están observando y ellos saben el nivel saben el el diamante que el diamante en bruto que está ahí para pulir llamémoslo así y créanme que ustedes están siendo observados en cada momento cuando están en su transmilenio cuando están entonces no solamente su duty su servicio es cuando salen de su casa cuando llegan a su universidad sino desde que salen a su casa hasta que llegan a su casa cada vez que tengan ese uniforme puesto y deberían portarlo con mucho orgullo porque precisamente por eso hay también oportunidades como las que se le han presentado a Dani de todos estos perfiles y porque obviamente son observados y por eso es que son tan exigentes en esta escuela sí muchas gracias Alison es una es una batalla diaria ese tema del uniforme pero siempre siempre hay estudiantes que se destacan por el uso de su uniforme ustedes dos fueron unas de ellas siempre impecables con el uniforme se hicieron notar y por eso cuando estábamos haciendo la convocatoria para turquish pues sabíamos que Dani tenía todos los elementos para hacer para presentarla el idioma el inglés habíamos hablado en la charla anterior de lo importante del inglés y yo quiero que me recuerden nuevamente las dos cómo adquirieron cómo estudiaron inglés porque hay que insistir con el tema sí hay que insistir con el tema y fue muy interesante lo que nos contaste de cómo aprendiste inglés o cómo aprendieron inglés las dos porque las dos lo hicieron de manera muy similar bueno como les contaba anteriormente lo mío empezó muy empírico yo empecé estudiando solita me conseguí mis libros de gramática y empecé desde el colegio digamos que siempre he tenido como una una atracción por los idiomas entonces siempre empecé ahí desde el colegio pero no no solo esto sino que en la universidad obviamente aprovechó el idioma creo que en el último semestre no tuve que ver inglés porque ya digamos que lo manejaba pero sin embargo seguí estudiando y una de las maneras obviamente es escuchando música en inglés mirando películas en inglés o sea la práctica de ser maestro entonces obviamente yo también fui a un instituto yo aprendí inglés en Colombia yo creo que hay mucha gente que cree que si no salen del país no van a aprender nunca el idioma obviamente si ustedes tienen la oportunidad de salir eso es algo espectacular yo tuve la oportunidad también de viajar al exterior y de perfeccionar el idioma pero yo aprendí inglés en Colombia yo hice un año en el colomboamericano me certifique salí igual seguí estudiando en mi casa también tomaba clases con una profesora en las tardes cuando estaba en la universidad y no tenía que trabajar en las tardes entonces empecé a hacer clases con una profesora ya luego no pude porque tuve que trabajar entonces trabajaba y estudiaba al mismo tiempo también tuve que cambiar de semestre tuve que estudiar de noche trabajar en la tarde también fue fue un reto pero igual siempre estuve ahí muy pegada al idioma viajé a Estados Unidos también viví un tiempo en Estados Unidos me fui con con mi empresa un programa estudié en una universidad también en Estados Unidos pero lo que les digo yo sé que hay mucha gente que va a decir no pero obviamente cómo o sea no va a ser posible necesito dinero yo no tenía dinero para viajar al exterior tampoco pero con todos estos trabajos que les digo que hice ahorré dinero y pude pagar el intercambio de estudio y así fue como fue entonces de que se puede se puede porque yo trabajé por ello yo ahorré el dinero y me fui entonces digamos que también es algo muy empírico que ustedes tienen que empezar a hacer desde ya si tienen un espacio libre utilícenlo para estudiar utilícenlo para 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 el conocimiento para lo que necesitan enfóquense en lo que necesitan y practíquenlo o sea yo sé que hay mucha gente que sabe mucha gramática y que lo estudia pero no lo habla nunca porque les da pena así es en frente de un espejo yo también lo hacía en frente del espejo literal cuando empecé a estudiarlo pero esa es la única manera entonces bueno así así fue que estudié aprendí el idioma si tenemos una historia similar sin embargo difiero un poco con respecto a el aprender el inglés en Colombia o cualquier idioma yo quiero dejar en claro que lo que ha tenido Daniela ha sido disciplina que es lo que diferencia a cualquier persona que estudie en Colombia el inglés o que estudie en otro país el inglés o el idioma que usted quiera si usted no tiene disciplina y no tiene sus metas claras es un poco se enreda más el camino y se convierte más extenso y un poco más que puede llegar sí pero si no tiene disciplina con usted mismo si no se puya pues como decimos en Colombia con usted mismo es un poco complicado ahora de mi parte también fue así yo me crié desde chiquita leía también muchos libros en inglés para niños cantaba las canciones de Abril Lavín que creo que muchos de ustedes no conocerán a Abril Lavín porque es que porque es que ya no estamos hablando que tengo su edad pero tuvimos también la experiencia de ser yo terminé también viajando a Alemania y fui nani fui nani en un programa que se llama Au Pair estos programas existen en Estados Unidos en Londres en Alemania en Francia esto ya fue hace más de 12 años y allí lo que les digo yo estudié el alemán improvisar no mejorar mejorar mi inglés porque obviamente no tenía la opción de hablar mi español y de repente terminé estudiando el alemán obviamente para cumplir con lo que requerían y por mi visa pero si no hubiese tenido la disciplina no estaría hoy día y ya fue hace 12 años si no tuviese la disciplina de seguir practicándolo seguramente hubiese perdido el idioma entonces también digamos que he tenido como esa atracción por los idiomas es que les voy a decir una cosa vea Daniela yo tenemos como esas cosas muy similares empezando yo no sé si tiene que ver porque cumplimos el mismo día ¿será? no sé no sé pero somos cáncer entonces hay un feeling chévere y hay historias que compartimos muy similares bueno pero eso es para cambiar el tema eso es con respecto a los idiomas con eso nos hacen una pregunta y es que ¿cuántos idiomas manejan? cada una no yo solamente hablo bien inglés y español obviamente tengo tengo bases en otros idiomas pero no no los manejo completamente y obviamente turco todavía recuerdo mucho de turco porque bueno estuve allá viviendo casi un año y también estuve estudiándolo y también me dio digamos unas clases de turco entonces obviamente ahí puedo entender muchas cosas y puedo ofrecer el servicio por ejemplo a bordo en turco pero no es fluido pero obviamente lo entiendo a mí bueno lo que les decía creo que la disciplina me ha llevado estando en Alemania pude mejorar el inglés muchísimo hablo alemán y ahora quiero estoy ya como en un B2 de portugués en donde desde octubre dije yo es que para el año nuevo ¿cómo se llama eso? mi meta del año mi resolución resolución es aprender otro idioma entonces ahí vamos con el portugués digamos que todavía estoy en un a ver que no es fluido pero me defiendo a ver tío pero digamos que oficial hablo tres inglés español alemán muy bien perfecto entonces ahora vamos a entrar de lleno como en esa experiencia en la aerolínea entonces Alison cuéntanos tu experiencia de los primeros años lleva seis en Emirates y Dani nos va a contar un poquito de la experiencia en Turquía en Turkish un poquito rápidamente cómo fue el entrenamiento y cómo empezamos a volar en esas dos aerolíneas bueno de mi parte ya hace seis años llego con muchas llega uno casi como si yo me veo para o sea miro hacia atrás digo wow he cambiado demasiado he tenido mucho crecimiento mucho desarrollo personal a nivel personal y a nivel profesional definitivamente mi nivel de paciencia ha ha cambiado extremamente muchos de los estereotipos o ideas que yo tenía sobre esta cultura han sido tal vez un choque cultural de manera positiva y no tan positiva pero digamos que todo esto ha sido un alimento o sea lo he aprovechado al máximo desde que yo llegué yo y se lo he dicho a Dani mira Dani acá acá lo que tú tienes que tener es amigas de todo el mundo o sea y se las he presentado yo tengo amigas de Ucraina de Canadá de México de España de Islandia de Polonia de Serbia en donde tú puedes sentar en una mesa y eso es lo bonito de nuestro trabajo de estar con gente que yo no digo ay no sé acá no existe eso de estar mirando que lleva la chica o que no lleva la otra la crítica no existe eso entonces te sientes y puedes ser tú es una charla más positiva más amena en donde aprendes a nivel cultural de repente te enteras que yo que sé en Turquía el plato favorito es el el y de repente en Islandia las personas son demasiado frías y para ellos no es normal darse besos entonces yo creo que desde el principio ha sido y siempre lo he dicho yo hoy día a bordo siempre que vuelvo con alguien de un diferente país tengo un librito en donde escribo oye tú donde eres de Corea listo como digo hola en Corea como digo bienvenido como digo como me presento y como digo que tenga buen día y gracias que son como las cinco palabritas básicas yo se le puedo decir en tailandés en coreano en ruso en turco el idioma que usted bueno me falta el islándico el islandés como se dirá eso corríjanme por favor no sé pero saben he tomado como esas ventajas de estar absorbiendo tanta información que no todo el mundo lo hace como que ven el trabajo como bueno voy a gomibuelo y de repente ya regreso de una u otra forma antes esta del proceso de poder pasar de una cabina a la otra con Emirates funciona diferente como lo decía Joselina al principio de la entrevista con Emirates ellos son demasiado exigentes de repente en Avianca Dani de pronto me puede corregir ya tú eras supervisora o ya podías volar como era perdón en turquish ya ustedes ya era supervisora exacto business class después de cuántos meses no sé creo que fue eso después de tres cuatro meses ya prácticamente ya so hace seis años cuando yo entré para que tú puedas tú pudieses ascender a la siguiente posición lo mínimo para estar era año y medio ¿no? yo tuve la suerte digamos que si digamos llamémoslo suerte y también porque por nuestro desempeño como equipo y como auxiliares de vuelo pudimos ascender a la cabina de clase ejecutiva business class después de exactamente dos años en donde en el día de mi cumpleaños hace exactamente cuatro años estaba yo en el entrenamiento porque es un entrenamiento que no se lo pueden imaginar o sea el entrenamiento de business class es un día entero tienen que explicarte sobre la cultura japonesa y coreana porque los vuelos en business class son más exigentes nos exigen más el protocolo nos exigen más la paciencia el cómo decir no de la mejor manera porque no existe el decir no para la clase ejecutiva muchas cosas muy lindas de verdad que imagínese pues ya cuatro años en la clase de business class y lo también me ha enseñado a nivel personal o sea hoy día yo puedo ir a un restaurante y decir este vino o este vino de hecho venga les muestro algo rápido antes de de seguir con con porque me siento muy orgullosa y quiero compartirlo con ustedes mi manager tuve una reunión con él ayer y estos son los beneficios que te da por ejemplo Emrex te dan muchos cursos de liderazgo para crecer a nivel a nivel profesional y personal ¿no? y no solamente en Emrex sino en cualquier trabajo y también nos certifican o sea no todo el mundo tiene esta oportunidad de hacerlo y Emrex te lo da gratis obviamente tienes que tener buenas críticas en tu hoja de vida buen perfil y este es un este es un entrenamiento que nos dieron con todos los los licores y champañas y bebidas alcohólicas que servimos en primera clase entonces tuve la oportunidad de probar y de entender de dónde viene cuál es la historia en donde el día de mañana si un cliente me dice bueno quisiera tomarme una champán de Don Periñón pero eso de dónde viene yo podría decirle vea señor Don Periñón viene allí allá y bueno y poder entablar una conversación entonces yo podría hablarles toda la noche sobre esto quería mostrarles porque estoy muy contenta por eso y y y y y esas son las cosas y ventajas bonitas que he tenido y que he aprovechado al máximo con Emre ahora mi Dani ya la dejó hablar tranquila tranquila bueno yo les voy a contar entonces sobre el entrenamiento con ellos ¿qué contar con los niños porque estoy teniendo en los dos meses de la semana Dani puedes hablar un poquito más duro estamos escuchándote muy bajito también tienes micrófono ¿tú tienes micrófono? ahora sí me escuchamos no es que necesitamos es que Alison se le acerque un poquito seguramente no te acerques tanto otra vez entonces bueno como les contaba fueron dos meses de entrenamiento dato curioso que hablamos anteriormente éramos el grupo favorito en en el en la escuela de entrenamiento de Turkish Airlines ¿por qué? porque ya venimos con el conocimiento porque todos los todos mis compañeros con los que viajé a Turquía eran ingresados de 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 bueno excepto una persona pero también tenía el conocimiento y tenía ya experiencia volando y esto fue un plus también para nosotros yo creo que en este momento las puertas están más que abiertas para más colombianos y para más personas que quieran unirse a a la familia Turkish State porque de verdad que ellos quedaron muy felices con nuestro desempeño los profesores literal se peleaban por darnos las clases a nosotros porque ya eso era más fácil para ellos nosotros ya sabíamos muchas cosas ¿por qué? porque las materias que da la universidad son enfocadas al trabajo en realidad hay muchas materias que muchos llamamos de relleno pero en realidad no son de relleno y eso era un plus para nosotros fue un poco más fácil bueno como les digo dos meses terminamos los dos meses y ya empezamos a volar nosotros estamos obviamente digamos que enfocados en volar a lugares donde se hable el idioma español porque eso era lo que necesitaban ellos en el momento pero ahora sé que están volando a más lugares yo por lo menos hice vuelos a África por ejemplo ahorita ya mis compañeros hasta donde se ya están volando a a Sudamérica están volando también a África a otros continentes entonces es algo positivo y fue algo muy bonito porque estuvimos siempre apoyados y estuvimos siempre en grupo entonces hicimos todos el curso del grupo de colombianos que dejamos todos siempre estuvimos juntitos la compañía como tal nos cuidó muchísimo nos ayudó en todo nos dio el hotel por el tiempo de entrenamiento que estaba también obviamente incluido en nuestro contrato el cual firmamos desde Colombia antes de viajar algo organizado obviamente no tenemos los mismos beneficios que ahora por ejemplo yo tengo acá a pesar de eso la compañía apoyó y nos dio digamos que información y consejos de donde ubicarnos después de terminar el entrenamiento porque ya tenemos que buscar nuestra propia casa acomodación qué más descuentos sobre turquish bueno nada la cultura obviamente el choque cultural es es muy diferente el idioma obviamente nada que ver con español o sea ellos normalmente no hablan el inglés no mucha gente habla inglés y esa es la parte difícil de de tener paciencia de de ser de mente abierta cosmopolitan como decimos acá porque ahí es donde tenemos que entender y tenemos que indagar un poco más sobre la cultura a donde vamos y es lindo porque aprendimos muchas cosas la religión es diferente el idioma yo como les digo no soy experta no hablo fluido en turco pero aprendí muchas cosas estando allí un año entonces eso fue una experiencia linda la comida obviamente no les voy a decir que soy amante de la comida turca porque no lo soy no les voy a decir mentira y me dio muy duro eso fue creo que lo que más me dio a mí durísimo porque la comida es deliciosa obviamente pero es muy diferente a lo que nosotros comemos por ejemplo entonces bueno nada eso la religión cosas como el ramadán que en Colombia eso no se yo no tenía ni idea de esas cosas las aprendí estando viviendo en Turquía ya estando viviendo allá entonces es algo enriquecedor tengo dos preguntas una dice ¿de dónde son? ¿de dónde es Alison y dónde es Dani? ¿son las dos de Bogotá o son de otra parte de Colombia? Rolas Bogotá sí son Rolas eso lo sabía ¿qué pasa es que uno ¿por qué? ¿lo preguntarán por el acento? yo creo bueno a mí la verdad me ha cambiado mucho a veces mira acá estos días hemos estado hablando mexicano con la Daniela entonces como que no se guían tanto por el acento de repente mi mejor amiguita en Colombia es Paisa entonces también se me pega con Daniela hablamos mexicano es parte del proceso de entender la cultura mexicana bueno otra pregunta para las dos nos dicen ¿cuáles son las ventajas y desventajas de ser auxiliar de vuelo? bueno yo quiero empezar no bueno habla de las ventajas ya hablé de las desventajas ok bueno hágale desventajas listo dale desventajas voy a empezar por lo negativo porque hay más cosas positivas que Alex nos va a contar este los tiempos que manejamos son son retadores porque los horarios son muy diferentes entonces tenemos vuelos de noche y es algo que a mí por lo menos todavía me cuesta desde que estaba volando en Avianca me cuesta todavía nuestro cuerpo está digamos que diseñado para dormir durante la noche y estar despiertos activos durante el día y aquí en este trabajo no hay horario no hay no hay festivos no hay fines de semana después de un tiempo ya uno no siente si es un domingo lunes un viernes el día que tú tengas libre por itinerario ese día es sábado domingo para ti es fin de semana eso cambia obviamente lo positivo lo más duro es enfrentar el cansancio la fatiga la falta de descanso el jet lag porque estamos viajando de continente a continente entonces obviamente es difícil manejarlo el cuerpo se agota mucho más por la altitud por las condiciones cositas mínimas que obviamente no me han detenido a mí y no me han hecho decir como uy no ya no puedo con ese trabajo lo voy a dejar yo todavía amo mi trabajo y todavía estoy disfrutando al máximo después de casi cuatro años en el medio yo todavía amo mi trabajo y creo que son cosas que se pueden manejar con disciplina que se pueden manejar con obteniendo una rutina sana y en ese aspecto si soy muy estricta y entonces tener una una rutina de ejercicio comer muy saludable bueno yo no voy a ir a un fondo de eso pero si es importante porque se puede convertir en una desventaja si no se claro obvio si no nos cuidamos obviamente físicamente y bueno es físico espiritual mental todo porque a veces también obviamente la falta de sueño la falta de descanso todo nos hace nos hace sentir otras cosas hasta les digo hay gente que de verdad llega hasta sentir depresión porque por la falta de todas estas cosas que les menciono pero se puede obviamente se puede manejar mantener manteniendose activo haciendo cosas que les gusten yo amo el ejercicio entonces siempre estoy activa con mis rutinas también me gusta comer sana entonces estoy haciendo que la receta sacando cosas estudiando sobre esto estudiando sobre lo otro entonces es creo que mantenerse como en una vida saludable es más para estar en balance es lo más recomendable pero hay cosas muy positivas al respecto más positivas que negativas y eso es lo bueno bueno las positivas ¿qué es positivo? no, les estoy molestando las positivas ya llevando 6 años con Emre el conocer de repente estaba hablando con unas compañeras y a veces nuestras conversaciones definitivamente en Bogotá la verían como ay pero esta vieja si es picada de repente dice que compró su blusa en París y que extraña comerse una pasta en Italia eso lo verían en Colombia como les decía acá la gente es tan abierta y estábamos hablando con nuestras compañeras y decía una oye y extrañas volar porque obviamente durante toda esta cuarentena hemos estado en casa no hemos estado volando sino hasta dentro de hace poco y estábamos hablando y dice una compañera y una decía ay no definitivamente no extraño volar estoy disfrutando esas vacaciones personalmente yo soy una de esas también para mí ha sido un descanso más que merecido pero a veces como que uno dice sí yo como que extraño ir a Nueva York porque extraño sabe porque donde nos quedamos es chévere en la Times Square de repente decía yo extrañaba mucho poder ir a Alemania porque todavía sigo en contacto con la familia que llamo mi segunda familia y decía sí yo como que extraño ir a Frankfurt y de repente allí en Alemania uno come cerdo y toma cerveza ¿no? cosa que aquí no se puede de hecho acá el cerdo es carne de pecado por la cultura entonces esas son como las cosas bonitas en donde tú dices pucha o sea es un trabajo que de verdad te da las ventajas de poder tener viajar de tantos lugares tantas cosas que no yo nunca me había imaginado poder visitar Japón por ejemplo y todavía me faltan muchos lugares para visitar Australia el entender que no sé que de repente cuando el verano en Australia es en otros meses diferente a Estados Unidos bueno tantas cosas que uno aprende lo que les decía tantas culturas la comida la forma como piensan lo que les decía de los cursos ¿no? Emrex si toman si toman ventaja de esto que son gratis y somos entrenados por los mejores psicólogos y bueno y profesores de Londres entonces son cosas bonitas son cosas muy chéveres yo personalmente vivo no vivo en la acomodación de Emrex entonces es otra ventaja grandísima en donde encontré mi libertad de una u otra forma porque obviamente la privacidad pues no tiene precio y ya hace 5 años vivo en mi espacio tengo tengo como que es un poco más real la vida viviendo solo ¿no? pero son ventajas que digamos hoy día ya no existen con Emrex pero igual bueno Dani ha sido muy afortunada tener una excelente compañera de piso y todo muy tranquilo y somos súper somos vecinas vivimos 10 minuticos ¿qué más les puedo decir yo de ventajas Dani? no acá también tenemos el estilo de vida tal vez también ¿no? los beneficios que tenemos acá en DUA y tenemos muchos descuentos en todos lados tenemos esta tarjeta que les usamos de FaceTime se las muestro porque de pronto hoy hay gente que no la viera no la vio en los mejores restaurantes de DUA resorts hoteles playas privadas también también los transporte y lo que Ali decía la acomodación yo sí vivo en acomodación la empresa te da a ti desde el primer día que tú llegas la empresa te da absolutamente todo yo como les comento ¿los pueden ver ahí? perdón que te interrumpí Dani te puedes pegar disculpame te puedes pegar más Alison porque cuando se va ella se va un poquito y ya tú te escuchas súper lejos ¿ya me escuchas mejor? sí mientras más cerquita estés mejor listo entonces acá estas son las dos tarjetas que nos da la empresa obviamente Platinum y la FaceCard tienen descuentos diferentes y beneficios diferentes pero por ejemplo en mi caso personal yo ya he hecho cursos de cocina en una de las mejores escuelas para chefs que hay acá en Dubai que no es nada barato hacer un curso de cocina y nosotros los tomamos completamente gratis no tenemos que pagar absolutamente nada solamente es inscribirse pero hay cursos de cocina hay cursos de pintura hay cursos de todo lo que ustedes se puedan imaginar o sea la empresa ofrece muchas cosas para que ustedes se mantengan activos y la vez pasada también quiero mencionar algo importante y es que la universidad americana les ofrece a ustedes también esta clase de actividades lúdicas y de hacer deporte y de la clase de danzas y las clases que hace Henry para que se mantengan saludables activos todo esto que la universidad hace eso más o menos es lo que digamos que hace Emirates para que nosotros estemos ocupados y para que estemos activos y hagamos cosas que nos benefician y que nos van a ayudar obviamente para lo que nosotros estamos haciendo ahorita si ustedes quieren mencionar obviamente eso porque me parece muy importante que mucha gente no participa en las actividades que la universidad hace por pereza o porque no para que quizás pensarán pero si es importante yo me acuerdo que yo estaba en el grupo de danza en la indioamericana hasta le abrimos no se acuerdan que le abrimos como se llama le abrimos concierto a J Balvin y apenas estaba volviendo famoso en un día indioamericano pues para que vean que J Balvin estuvo en la indioamericana y Maluma y Maluma y Maluma sí es que es súper nivel es súper nivel con la indioamericana bueno hay algunas preguntas acá en el chat nos preguntan que cómo fue la entrevista para ingresar a Emirates más o menos así rápidamente nos recuerden cómo fue eso son diferentes sí la mía fue seis años duró cuatro días la mía solamente fue un día ya fue súper rápido fue un solo día hice el examen en inglés online y es así que nos estamos hablando fue el examen en inglés online pero las pruebas como tal de llevar la baja de vida la prueba individual dos pruebas grupales eso se hizo el mismo día con el equipo de reclutamiento de la empresa pero online fue la entrevista final también que esa entrevista me la me la programaron ese mismo día más o menos como dos semanas después de que empezara mi proceso y fue por una aplicación que tiene la empresa y duró más o menos 48 minutos 49 me acuerdo me la hizo una una psicóloga local y y fue después de la entrevista se demoraron bastante casi un mes en responderme o sea fue fue bastante la espera fue bastante larga pero ahora es un poquito más rápido para mí fue muy rápido o sea fue un día de proceso el examen de inglés online el psicológico también es online y te van enviando el correo y te van diciendo si pasaste o no pasaste y y ya o sea pero siento que después de que tú pasas todos los todos los procesos en físico yo creo que ya es un poco más ya te sientes un poquito más confiado de bueno no es que es seguro porque no es seguro que puede pasar hasta incluso cuando los llaman es verdad lo que tú decías ahí analizan mucho y ellos ven muchas cosas desde la parte psicológica entonces tenemos que mantenernos muy profesionales siempre también tenemos que llenar muchos formatos online con respecto a salud exámenes médicos todo eso se manda dentro del proceso de de la entrevista final hasta el Golden Call entonces tienes que enviar todos estos documentos pasaporte exámenes médicos hasta un examen tienes que hacerte unas cosas dentales porque para ellos es muy importante y eso es otra cosa es otro beneficio que que también tenemos tenemos un un beneficio de un seguro dental porque pues es muy importante mantener la sonrisa que para ellos es tan 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 exigente entonces yo creo que fue ya ese fue mi proceso ya me llamaron me hicieron el Golden Call y ya me dieron fecha me dieron opciones para para el y eso fue todo bueno nos preguntan les preguntan ¿cuál ha sido la mejor experiencia que han vivido en vuelo cada una de ustedes? Uy yo he tenido muchas pues es que en seis años no cuenta tú yo miro una linda así espectacular espera pienso o sea sí son muchas ay bueno yo los voy a decir para mí ay va a sonar va a sonar un poco así como romántico pero para mí la experiencia más linda que puedo tener hoy día a comparación del principio hoy día soy agradecida cuando mis colegas trabajan en equipo cuando son buena gente y nuestro vuelo llegó sano y salvo de punto A a punto B y de repente tal vez de ese vuelo quedé en contacto con alguien en cuanto a colegas hoy día lo veo más en cuanto a colegas y siempre a bordo los niños han sido mi motivación entonces ver bebés los bebecitos de todos me encantan los asiáticos los de África no yo yo me acuerdo de ser niñera siempre le digo a los papás no se preocupe yo fui niñera si usted necesita algún servicio ustedes nomás déjenme saber si quiere ir al baño yo me ofrezco claro cuando tengo el tiempo pero son muchas historias pero digamos que para mí hoy día es muy vital poder tener colegas que que sepan trabajar en equipo y podamos llegar sanos y salvos bueno eso es una pregunta porque obviamente yo por lo menos he tenido pernoctas espectaculares donde salimos todos en grupo normalmente no pasa porque hay mucha gente que ya lleva volando mucho tiempo y entonces ya han estado en el destino y ya no quieren salir pero tuve una experiencia muy linda desde el vuelo hasta la pernocta en un vuelo a Shanghai que tuve fue mi primera vez y recuerdo mucho que fue un chico de business class el que hizo este vuelo espectacular o sea él inclusive bajó a ayudarnos a hacer el servicio en económica y en la pernocta yo no sabía ni qué hacer yo no había planeado para ese vuelo nada por aquí de momento y me lo asignaron a último momento esas cosas pueden pasar que ustedes estén planeando ir a no sé a Mauricio si a último momento le cambiaron el vuelo y lo mandaron a un lugar frío y uno cree que es aburrido porque yo pensaba yo pero que voy a hacer allá no hay nada que hacer además estaba haciendo un frío pero impresionante y gracias a este chico salimos toda la tripulación casi que toda la tripulación y él nos llevó a unos lugares espectaculares nos llevó a un mercado donde habían mejor dicho yo me volví loca porque fue casi como un día de shopping así espectacular no o sea el vuelo en sí fue lo recuerdo tanto y siempre voy a recordar a esta persona o sea de verdad que conocer gente valiosa es una de las cosas más lindas que marque la diferencia sí definitivamente hay muchas cosas que pasan hay muchas personas que siempre te dicen algo por ejemplo te dan un feedback al final del vuelo por lo bueno que fuiste durante el servicio o lo que tú decías con los bebés o sea yo tuve un día de verdad que bueno un vuelo yo antes personalmente decía que yo no quería ser mamá por ejemplo es algo así rápido una historia y en un vuelo conocí ¿cómo así ya quieres ser mamá? ¿cómo así Daniela? primicia para todos no, no, no en un vuelo conocí una familia y yo a un bebé mira este bebé me hizo el día me hizo el vuelo me hizo absolutamente todo y ella no se quería separar de mí ella no quería ir separando a ningún lado ella se tomó fotos conmigo le puse el sombrero mejor dicho fuimos best friends o sea y por eso yo creo que ahí cambió mi instinto y eso se puede ser lindas por ejemplo sí, sí, pasa mucho sí, definitivamente definitivamente bueno, otra pregunta ¿saben cocinar? ¿qué es lo que más les gusta cocinar? ¿o comer cuando descansen? yo no sabía mucho cocinar les voy a decir la verdad pero es que después de esta cuarentena ¿quién no sabe cocinar? dígame usted ya hacemos tortas con que bueno, yo no tampoco me pongas en ese nivel tampoco yo creo que coincidimos en la alimentación el abocado de nuestro mejor amigo y el atún y también son las comidas que llevamos a bordo aunque nos da obviamente tenemos comida en el avión no comemos comida en el avión intentamos intentamos sí, intentamos porque no siempre yo trato por ejemplo de siempre cocinar y yo siempre digamos que he cocinado desde niña aprendí pero siempre cocino y llevo mis comidas a bordo obviamente a veces hay cosas que normalmente es de bien mezclar porque sí hay cosas muy ricas y saludables de hecho hay muchas ensaladas platos fríos que no son tan malos las caserolas son las cosas que son malas son esas son las que son malas pero sí yo siempre cocino y ahorita con esta cuarentena ya me volví experta haciendo galletas no las he probado todavía pero cuéntales de las arepas que yo te hago bueno no ella también cocina yo cocino arepa sí, es experta haciendo arepa yo sí es porque yo necesito cocinar de todo y además que pues obviamente estoy estudiando nutrición y ahí estoy también haciendo mis recetas y mis platos saludables entonces sí, es un importante bueno hay una cosa que te habían preguntado en la anterior sesión de charla a Alison y es que Alison ¿por qué te habías alejado de las redes sociales? también nos están preguntando eso necesitaba un descanso necesitaba creo que cualquier ser humano lo debería tener mucho más el estilo de vida que he llevado siendo influencer con ustedes chicos de repente llegué un día en el que dije me estoy perdiendo muchas cosas lindas de mi vida personal y necesito un descanso necesito enfocarme en mí más y nada la verdad no dije voy a alejarme tanto tiempo simplemente dije voy a descansar y de repente miré y ya lleva un año fue un descanso muy lindo el regreso también ha sido súper lindo y súper positivo de hecho muchas gracias a todos los colegas por los compañeros sus mensajes han sido espectaculares y me han llenado de mucha también motivación de decir qué chévere que todavía no me recuerden me gusta me gusta porque yo digo siempre lo dije así sea de 100 personas que escuchen este mensaje aunque sea una me voy contenta entonces que uno deje una huella positiva entonces el año que tomé este año que pasó ha sido un año de mucho crecimiento personal necesitaba alimentarme de eso y ya esa fue la razón Alison yo tengo entendido que tú haces meditación sí es verdad cada cuánto meditas y cómo lograste llegar a ese punto logré llegar a ese punto gracias a momentos difíciles gracias a momentos en los que digamos que siempre he sido creedora creedora creyente perdón de Dios pasa creyente de Dios pero de una u otra forma hay el micrófono creo que por eso es que perdón perdón la interrupción de mi momento pero de repente digamos que desde que empezó todo este este cuento de la de la de nuestra llamado de atención a cuidar la naturaleza lo quiero llamar así y vivir sola todo se dio para estar sin mi mamá para que ha sido siempre mi mano derecha o sea yo soy una bebé de mi mamá mi mamá viene y ella ella es la que me cuida me lava me cocina yo no hago absolutamente nada ella es la que me consiente gracias a Dios el cuento que todo se dio no tuve mi mamá no tuve absolutamente nada vivo sola me empezó a golpear mucho el hecho de estar sola decir uy como que uy como que no tengo a nadie bueno y dije bueno nada vamos a empezar de repente estuve con una amiguita y me dijo mira porque no empiezas a hacer yoga porque me empezó a dar mucho estrés toda la situación con Emirates a nivel interno de la empresa estaban pasando ciertas cosas muy 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 fuertes para todos los colegas tuvieron que despedir a mucho personal entonces todo esto se llenó una ansiedad espera bueno en fin y dije yo pues voy a intentar hacer yoga so anyway la larga historia es que comencé a hacer dije pues voy a hacer 10 minuticos de yoga ok voy a hacer otros 10 minuticos de yoga y de repente ya llevo un mes haciendo 10 minuticos de yoga todos los días muy enfocada con Dios muy enfocada a entregar mis preocupaciones a él y al universo y y también de hecho con Dani estamos que tenemos también eso en común compartimos la lo creyente y compartimos mucho acá también para los auxiliares de vuelo hay un pastor de Estados Unidos que nos que nos dirige predicas en vivo entonces también son oportunidades bien bonitas que han hecho parte de nuestra de nuestra rutina y ya y así comencé a hacer la meditación y de repente ha sido un alimento para el espíritu espectacular un cambio un cambio súper positivo duro porque no o sea es duro pero 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 pues nada o sea la vida es un ratico he tenido muchas muchas experiencias este mes que en fin pero de repente la enseñanza ha sido como oye la vida es un ratico y no sabemos el día de mañana si vamos a estar o no entonces disfrutemos en hoy ok super bueno otra pregunta personajes famosos en alguno de sus vuelos si personajes famosos o sea personas famosas en los vuelos Daniela tuve Will Smith él me muero porque se me dice a cada favor fue Bangkok de Dubai yo tengo he tenido varios lo que pasa es que normalmente ellos siempre van en clase de ejecutiva o primera clase he tenido varios pero de las de los más reconocidos de las historias más reconocidas y chistosas es cuando tuve a Carlos Santana y yo era muy nueva yo era muy nueva en business class todavía me emocionaba de muchas cosas o sea no estaba acostumbrada a ver gente famosa y de repente nosotros tenemos un protocolo para esto o sea tenemos que mantener así sea que yo vea cuál es mi ídolo en Colombia espera pienso digamos J Balvin un ejemplo no sé nada más no no Carlos Vives ok Carlos Vives yo no puedo salirme del uniforme y gritar y Carlos Vives porque obviamente no es profesional entonces tenemos un protocolo y no nos podemos tomar fotos con ellos o bueno en fin una cosa fuerte no podemos publicar en las redes sociales todo esto porque nos pueden echar son cosas que firmamos en nuestro contrato pero la historia con Carlos Santana es que mi jefe de cabina me dice tú reconoces este apellido por favor ve y le das la bienvenida y yo no sé qué Santana y yo ve Santana y yo llego así y llegué a primera clase porque ese día me tocó operar en primera clase entonces imagínense yo nerviosa yo no es más delicado y cómo se mueve y bueno en fin cómo habla y yo llegué y yo ay señor pero en inglés suena muy chistoso voy a intentar hacerlo chistoso en español y yo ay señor señor Santana cómo está mi nombre es Alison el nombre de representación representación de todo Colombia quiero darle la bienvenida es para nosotros un placer tenerlo usted a bordo ay no para mí fue la historia más embarazosa pero también chistosa él venía con su esposa y toda su banda venía en clase ejecutiva y nada quería contarles eso porque siempre me río de eso y yo digo Dios mío cómo puedo yo seguir representando a Colombia gracias a Dios él fue buena gente y me dio un abrazo pero esa fue mi historia y ya bueno me preguntan acá qué es lo que más extrañan de Colombia cada una la familia creo que sí pero aparte de la familia de pronto en la parte de la comida en la aurícula perdón perdón que qué es lo que más gracias bueno repito la pregunta para las dos qué es lo que más extrañan de Colombia bueno entendemos que la familia es una de las cosas que más extrañan pero aparte de eso de pronto en la parte de la comida de visitar algún sitio qué es lo que más extraña la comida yo no mucho que comer obviamente como tú dijiste la familia pero después de eso la comida aquí obviamente encontramos muchas cosas que encontramos en Colombia pero hay cosas que no se encuentran y el sabor es completamente diferente por ejemplo yo dejé de comer carne roja desde que desde que vivía en Turquía dejé de comer carne roja completamente o sea cero ¿por qué? porque el aspecto y el sabor es completamente diferente y no me apetecía comer y ya la dejé por completo ya no es parte de mi dieta entonces es algo que cambia aparte de la comida no pues obviamente mis amigos yo extraño también mi ciudad muchas cosas obviamente que critican mucho a la nevera pero yo extraño mi ciudad extraño mis amigos la rutina de vida que tenía yo bien y tú yo lo que pasa es que yo dejé Colombia ya hace tanto tiempo yo amo mi país yo extraño saben yo que extraño ir a la tienda y decir qué bobes y me regalaba una empanadita y una emponimanta digamos que extraño la puedo obviamente parte de la familia pero ya amo ir de vacaciones desafortunadamente no es donde me vean un futuro si les soy sincera pero obviamente la comida saben que sí que no lo he visto en ningún otro lugar y siempre me va a hacer falta y quiero y quiero siempre transmitirlo a mis colegas es la la calidez humana que tenemos los colombianos el hecho de que el vecino le diga mi amor venga eso es bonito eso lo extraño yo digo ay qué lindo qué lindo que me gané mi reina por la calle eso me hace falta quiero que me hablen un poquito del uniforme ese uniforme tan lindo que tiene cómo es portarlo cómo es ah venga les muestro yo no puedo que se emocione yo les cuento que yo llevaba tres meses sin volar casi tres meses sin volar y mi primer vuelo después de toda esta cuarentena fue el miércoles de la semana pasada y de hecho tengo otro vuelo este miércoles que viene pasado mañana voy a volar a Amsterdam y eso es una de las cosas que obviamente estoy plenamente agradecida con Dios porque no mucha gente estoy volando más que Alison por ejemplo pero cuando me puse mi uniforme esta semana yo quería llorar yo me sentía como que estaba empezando de cero y extrañaba colocarme mi uniforme y extrañaba colocarme mi sombrero y y caminar por el aeropuerto y mi maleta y mi bolso y es que es muy lindo es muy es muy elegante es único yo lo protejo le di el consejo a Ali también para protegerlo con un gorro de baño es muy elegante pero igual lo protege y pues nada esto es como la insignia la imagen de Emirates ¿no? si yo siempre decía me voy a colocar un día ese sombrero va a estar en mi cabeza un día sí, claro que ahorita no se va a ver obviamente de la mejor manera más profesional ¿no? pero pero pues básicamente pero es hermoso básicamente esto es lo que hacemos ay me enredé si vieron básicamente no y tiene muchos accesorios obviamente pero es muy clásico y es muy elegante o sea sí, definitivamente diría yo que el uniforme lo hace el sombrero ¿ustedes qué piensan? yo creo que sí el uniforme el sombrero es parte fundamental yo que me he colocado tres uniformes diferentes de auxiliar de OE este es mi favorito o sea si no bueno de Turkish Airlines también el nuevo uniforme de Turkish Airlines es muy lindo no les voy a negar también me ha encantado bueno ¿qué más? han iniciado nuevamente a volar y pues para nadie es un secreto que las medidas seguridad y de han cambiado ¿no? ahora hay unos protocolos especiales para volver a volar cuéntenos un poquito de esa de ese nuevo de esa nueva etapa y Dani nos va a compartir unas pues unas imágenes con las que nos van a contar cómo empieza todo cómo deben llegar al aeropuerto cuáles son todos esos protocolos que tienen para ingresar al aeropuerto y para volar bueno pues obviamente tenemos que cumplir con los requerimientos del gobierno primeramente tenemos que las normas básicas de higiene mantener las manos limpias tenemos que usar guantes también tenemos que usar cuando llegamos al briefing que es nuestra reunión con toda la tripulación antes de dirigirnos al avión nos dan un kit donde bueno no sé cómo decirlo en español pero es como un bueno les compartimos las fotos no sé si las pueden mostrar pero nos dan un kit completo de protección es un equipo de protección que tenemos que usar durante todo del vuelo son unas gafas nos dan obviamente los tapabocas nos dan guantes nos dan un parecemos cirujanos para que se hagan una idea parecemos cirujanos no sé si ustedes les pueden mostrar las fotos pero este equipo lo tenemos que usar todo el tiempo por ejemplo el gorro para la bienvenida a los pasajeros y para despedirnos de los pasajeros nos quitamos el velo pues por higiene y solamente nos dejamos el gorrito porque tenemos muchas cosas tenemos el tapabocas tenemos todo no usamos por ejemplo ya no usamos el chaleco para el servicio porque tenemos este equipo de protección completamente y guantes siempre todo el tiempo durante el vuelo no sé si de pronto ustedes les pueden mostrar las fotos sería chévere que les mostrar las fotos que les enviamos creo que en la ciudad a mostrar Diego 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 ah ya aquí está pero sí pero obviamente la presa sí es muy exigente con ese aspecto porque es la única manera de que nos nos permitan volar y ya como no hay tantas frecuencias obviamente entonces nos están recogiendo como de manera individual entonces nos mandan esos automóviles los mismos automóviles que les mandan al fly deck a los pilotos nos los están enviando a nosotros y también eso cambió entonces ya ahora nos recogen digamos que es más personalizado máximo dos personas porque es también una ley del gobierno ahora que solamente dos tres personas máximo pueden ir en un automóvil entonces ya no ya no nos no nos envían digamos que el bus como normalmente envían a cada acomodación sino que ya es el automóvil pequeño y ya siempre guantes siempre tapabocas bueno acá nos hacen una pregunta y dicen ¿hay oportunidad de ingreso a la compañía teniendo hijos? ¿conocen a alguien que tenga hijos? ¿cómo se maneja esta situación? están preguntando que si alguien con hijos puede entrar a la compañía sí lo que pasa es que el chance o sea el perfil no déjame preguntar la persona que está preguntando porque es que ahora las reglas han cambiado entonces ¿qué edad tienes? o sea cuenta mucho el perfil porque obviamente si llega una persona con hijo si estás casado o sea si tienes el hijo debes estar casado por la iglesia o por tu país legalmente porque es una regla primero segundo ¿qué edad tienes? porque ahora hay un límite ahora ya no pueden aplicar teniendo ya 30 años han cambiado las reglas mucho en AMRED es verdad y acá como les decía Ali o sea porque aquí la regla es que uno no se puede ir a vivir con una persona así como así no tienen que estar casados para que sea permitido entonces si hay un un hijo tienen que estar casados para que toda la familia pueda estar acá pero sí por lo menos conozco conozco en mi en mi en mi en mi en mi joining day con las personas que yo empecé mi básico en Emirates habían dos compañeras que estaban casadas no tenían hijos pero estaban casadas pero como es legal ya obviamente los esposos estaban en sus países de origen pero si es permitido ahora estando en Emirates estando casado creo que no puedes embarazarte si no está el primer contrato o sea hay varias reglas hay muchas cosas con respecto a lo que tenemos entonces la pregunta si puede ser más concreta sería un poco más fácil de contestar sí porque no sabemos el perfil de la persona y obviamente hay muchos muchos casos digamos si me hablas en general si llegas casada a Emirates no puedes embarazarte al año digamos hay ciertas reglas porque Emirates en el contrato dice también pero pues que es posible es posible o sea lo que pasa es que hace las cosas un poquito más estrencias y todo pero con los hijos sí es posible también depende de la edad que tenga ella nos dice que tiene 25 y que el niño tiene 7 y es casado eso no lo dice mira la persona que está haciendo esta pregunta más que bienvenida que me describas a nivel interno por mi instagram o por la página de facebook déjame saber soy la chica que preguntó esto yo voy a averiguar muy bien para ti y para que lo hablemos un poco más interno ¿te parece? perfecto Alison yo tengo una pregunta para ti me causa curiosidad saber con qué tripulante o compañero has volado que sea más antiguo en Emirates el que más antiguo con el más antiguo que has volado ¿cuántos años lleva volando y que atiende más o menos? el más antiguo pues los jefes he tenido un jefe de cabina que ya va desde que la empresa desde que Emre se empezó desde el 85 entonces imagínate lo que pasa es que hoy día ya están sacando a todo este personal desafortunadamente a partir de que cumplen los 50 les están diciendo gracias pero chao y más ahora con la situación que se presentó de la pandemia es a las personas que más les están diciendo que ya no más con el contrato pero eso quiere decir que de pronto van a digamos van a ascender más los que están ahora seguramente van a generar más cursos para que sean jefes de cabina que otros tengan la oportunidad de ser jefes de cabina definitivamente han habido demasiados cambios bueno yo la verdad mi ascenso a primera clase quedó pausado precisamente por esta infortuna pero bueno esperando a lo positivo y a cambios definitivamente en todo sentido también para las personas que estuvieron haciendo proceso algunos chicos me escribieron en donde recibieron ok su proceso va bien pero tienen que esperar por la pandemia entonces bueno muchos cambios están han de venir seguramente para el 2021 bueno una pregunta aquí ¿cómo se celebran las fiestas en diciembre en Dubai? ¿qué se hace en diciembre en Dubai? eso sí si Dani tú estás allá desde octubre sí memoria de tripulante no 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 tú tuviste una linda en primera navidad no fuiste pues a compartir ah sí yo yo estuve con mis con mis cosas que se llaman fuerza y yo no estaba ahí sí ya me acordé perdón 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 ya me acordé sí yo estuve acá de hecho tuve un un problema de salud que no me permitió volar el 24 de diciembre y no fue tan agradable para mí personalmente porque estuve enferma así que no 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 pude hacer nada no pude celebrar como tal pero estuve con con mis amigos y estuve reunida con ellos no estuve sola que fue lo importante pero normalmente acá hay muchas actividades y de hecho con estas tarjetas que les mostramos antes podemos escribirnos a fiestas privadas y un montón de cosas que hacen alrededor de Dubai o sea no no el hecho de que sea un país musulmán quiere decir que no se puede celebrar o o que no podemos nosotros hacer fiestas por ejemplo obviamente sí es normal o sea creo que Dubai es más internacional que musulmán a este punto definitivamente hace seis años esto no existía y hasta más o sea definitivamente las cosas han cambiado en los últimos diría yo dos años dos, tres años Dubai se ha convertido en esta ciudad que quiere ser el centro del mundo y de repente comenzó a promocionar la Expo 2020 no sé si lo han escuchado que estaba o está aún prometiendo ser el centro internacional del mundo en donde van a ver lo más todo lo ancho lo más alto lo más muchas cosas entonces hablando de esto Dubai se ha abierto demasiado abierto su mente a decir oiga la mayoría de nuestra población son de otros países pues vamos a compartirles y déjales ver las luces después de Navidad o ver árboles entonces definitivamente se puede celebrar claro hay decoración inclusive tenemos esta cosa para patinar y obviamente es fake pero ¿cómo se llama? pista de hielo bueno pero ellos decoran todo normal o sea a veces yo por lo menos que vi la decoración por primera vez este año que pasó había había un ¿cómo se llama? este barrio que este barrio para mí sigue siendo barrio localidad no sé cómo se diga este Socha Teneville perdón bueno es una calle completa me falta de seriedad perdonen ustedes qué pena es una calle completa y la decoración es súper lindo o sea se siente la Navidad no es como como no si me voy para allá no voy a no voy a celebrar no voy a ver nada normal y no normal se come mucho pavo se come mucho pavo en Colombia también no en Colombia que se come ya le echamos pues yo comía pavo pavo perdón 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 pero es que Daniela me da ¿cómo es que el barrio podemos cortar profe Karen esto necesitamos bueno tengo entendido que las temperaturas en verano son muy altas es verdad que son tan elevadas y que a veces es un poco difícil estar afuera en la calle que hay que resguardarse un poquito Dani está experimentando su primer verano aquí pues no ha sido tan tan chocante pensé que iba a ser peor pero llega hasta 50 grados sí exacto porque en julio creo que es el el tope de calor pero hasta el momento ha sido soportable pero sí hay días en los que definitivamente no o sea necesitamos el aire acondicionado sí o sí porque es muy húmedo no es que obviamente sí es caliente pero es demasiado húmedo pero hasta el momento como les digo ha sido soportable creo que vienen tiempos peores definitivamente vienen tiempos en donde no vas a poder salir o sea en lo absoluto de tu auto al mall al centro comercial del centro comercial del supermercado y ya porque el viento puede ser tan el aire es tan caliente que te quema las musas no son posas no sales las posas no sales ya lo vivirás sí 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 pero es un poco extremo creo que es bueno hay otra pregunta acá hay una pregunta bueno hay dos preguntas que si las cicatrices y la estatura son importantes para ingresar a emirates sí pues yo tengo cicatrices por ejemplo yo yo tengo cicatrices en lo personal y yo las las pero son pequeñas son mínimas obviamente sí o sea sí son muy 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 visibles quizás afecten pero yo por lo menos fui honesta y las mostré y ellos las miden o sea en mi primer sí a mí me pasó en mi primer mi primer vez que apliqué a emirates ellos yo les mostré mi cicatriz que tengo en esta en esta mano y ellos midieron la cicatriz literal en mi segunda oportunidad les dije que obviamente tenía cicatrices y simplemente me pasaron un formato y ese formato es un cuerpo y tenía que marcar en dónde estaban las cicatrices y ya está eso fue lo único pero a pesar de eso pues pasé también tengo una cicatriz acá muy pequeña en la pierna pero pues y obviamente yo diría que depende del nivel lo que pasa es que esto no se ve esto es mínimo de un centímetro es un centímetro saben obviamente y también si son visibles entonces no sé si se puede ver no es que no también si son visibles entonces si es algo que usted tiene de repente aquí pues diría yo que no hay necesidad de mencionarla no sé o sea yo no lo menciono es el consejo que yo les daría exacto si no es visible yo no lo mencionaría que la estatura es importante definitivamente pero cuéntanos tú porque tú sabes el proceso más nuevo con respecto a la estatura igual eso es parte también del proceso hay un momento en el que mientras estamos haciendo una prueba grupal cuando terminamos la prueba grupal la reclutadora nos pidió pasar uno a uno en donde nos 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 estaban midiendo la estatura y obviamente podemos estar en punta de pies para alcanzar dos con doce que ese es el requerimiento dos metros con doce y yo por lo menos mi estatura es uno sesenta y cinco entonces y alcancé no tuve que no fue muy difícil pero yo sé que hay gente que se preocupa mucho por esto y que literal los han los han sacado y si es importante si es importante porque yo lo experimenté también con una una compañera que se presentó el mismo día que yo en Nicosia en Cyprus y ella iba pasando absolutamente todo o sea literal le pasó casi lo mismo que me pasó a mí en Bogotá ya estábamos solamente siete personas siete personas y y ya prácticamente sentíamos que ya todos estábamos casi que preseleccionados para la entrevista final y cuando llegó el momento de la del test de estatura ella no pasó por la estatura simple y llanamente por la estatura porque tenía todo el perfil del mundo pero sí es algo importante no les vamos a decir mentiras obviamente pero practique en su casa sí de pararse en puntitos de pies desafortunadamente si mi uno se encuentra en los 55 no le diría practique pero practique pónganse en puntillas midados 12 en su casa ¿quién quita? practique yoga ustedes todavía están jóvenes nada más que puede haber algo algo de estiramiento no sé de verdad puede pasar sí obviamente quizás no sé pero pues esto también es por la seguridad hay esperanza porque tiene tú tú mides unos 65 y alcanzó perfectamente los 2 metros con 12 entonces creo que unos 60 en adelante alcanzaba perfecto si mide un poquito menos de eso ya ahí toca practicar bastante ok bueno dicen acá ¿sus familiares no han pensado vivir allá con ustedes? mi familia no por lo menos ya mi mamita y mi hermana estuvieron acá en Dubai de vacaciones las traje para mi graduación pero pues desafortunadamente por todo este cuento de la pandemia y todo lo que sucedió yo no me gradué no tuve mi ceremonia de graduación pero ya pasé mi periodo de prueba gracias a Dios las traje obviamente con la intención de que estuvieran este día conmigo pero pues todo fue cancelado de igual manera pues si ya estuvieron acá pero no es una opción por ahora pero obviamente si lo si lo planeamos creo que si obviamente se puede pero en mi familia no es opcional por ahora tú y tu mamita pues yo creo que usted los que me conocen saben que yo soy la de la mamá hasta ella es famosa hasta la universidad todos los profes la conocen también gracias a Dios la ventaja de estar viviendo pues fuera y todo lo que me ha dado Emmer me ha dado la oportunidad de traer a mi mami la traigo lo más que pueda o sea ella siempre dice que ella tiene la maleta lista ya para yo decirle cuando arranque entonces intento traerla de tres a seis meses a que se quede conmigo ella ya se defiende solita se pone a estudiar en inglés solita en youtube que es lo que le digo les digo o sea de verdad la disciplina y la edad no es un impedimento entonces le traigo normalmente en el año tres a seis meses conmigo y pues las más felices pero viviendo por vida bueno se nos está acabando el tiempo acá hay una pregunta en inglés que dice lo siguiente ¿Has estado trabajando juntos? ¿Cómo está Alison en términos de paciencia y nos dice algunos buenos y buenos hábitos? ¿Qué fue la última pregunta? ¿Cuál fue la última pregunta? Básicamente las dudas beeld So, I guess this person speaks English. All English. Shall we answer in English or shall we speak in Spanish? In English, please. We haven't gotten the chance to fly together. And anyway, if we fly together, I'm going to be in a different cabin because I'm in an economic class team and she's in business class. So, of course, maybe for the layover, we are going to be able to share something or, you know, have some time together. But during the flight, it's going to be a different thing. Totally different. Different cabins. So... I guess if we fly together, we'll definitely have a cappuccino. Sorry. I'll say... What else? What am I in terms of patience? At work. I have to. There's no other option. Patience is the key for a... of a successful... Like... ...and happily... flight from point A to point B. So, yeah. Thanks for the question. Yeah. What else? Okay. Hay una última pregunta que dice, ¿de uno a cien cuánto cambió sus vidas? Pues, estar en Emirates. ¿Y tener gafas es importante? ¿O tienen compañeros que usan gafas? ¿Me perdió la última parte? ¿Cuán de uno a cien? Porque tienen que cerrar pronto. ¿De uno a cien cuánto ha cambiado a Emirates tu vida? ¿De uno a cien? Doscientos. Doscientos. Bueno, rápidamente. Son muchas cosas, obviamente, como les venimos diciendo. Son muchos beneficios. Son muchas cosas positivas. El estar en una de las mejores aerolíneas a nivel mundial. Cinco estrellas. Donde tenemos beneficios para viajar. Nuestra familia también tiene beneficios en cuanto a etiquetes. Entonces, no solamente me ha cambiado la vida a mí, sino le cambió la vida a mi familia. Mi mamá, personalmente, nunca, nunca, nunca había salido de Colombia. Nunca había viajado en avión. Ella no sabía, no tenía ni idea de lo que yo hacía. Yo le contaba, obviamente, y le mostraba fotos. Y en internet, como social media siempre muestra. Pero ella jamás había salido de Colombia. Y Dubái fue su primer destino. Y gracias a Emirates. Entonces, obviamente, para mí es un orgullo. Esa historia es linda. Sí, es algo hermoso. Todo es algo espectacular. O sea, lloramos juntas. Mi hermana también. Para las dos fue la primera vez. Entonces, a mí y a mi familia nos ha cambiado la vida. También económicamente, obviamente, es un plus estar acá. Y digamos que me ha abierto las puertas a muchas otras cosas. Y a poder pensar en estudiar otras cosas. Y en prepararme para el futuro, obviamente. Y sí, con respecto a lo de las gafas. Sí las permiten, pero permiten cierto nivel. No estoy 100% informada al respecto. Entonces, también te invito a que me envíes la pregunta a nivel interno. Voy a intentar informarme de la mejor manera. Pero sí hay límites, seguramente. Pero he volado con compañeras. Creo que solamente, es como lo más mínimo. 0.5. No sé mucho de esto. Pero envíame la pregunta. Un abrazo. Gracias a todos. Creo que nos tenemos que ir pronto. No, 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 no. Yo tengo una última pregunta para Dani. Cuéntame. Ahora nos estabas diciendo que te presentaste en Bogotá con Clarita. Que eran compañeras. Lo pregunto porque yo les dediqué clase a las dos. Sí. Eran compañeras de curso. ¿Cierto? Sí. ¿Qué pasó con Clarita? ¿Clarita pasó? ¿No pasó? Porque ahorita nos contaste que estaban ahí juntitas y estaban hasta el último proceso, pero que finalmente te dijeron. Ella sí pasó. Ella sí pasó. Yo leí con Clarita, de hecho. Sí, ella sí pasó. No está en la compañía. Ya no está en la compañía. Pero ella sí pasó y disfrutó su trabajo hasta donde quiso. Viajó. Pero pues tenía otros planes. Y ya. Ok, muchas gracias. La verdad, las preguntas son muchísimas. En el chat tenemos muchísimas preguntas y yo creo que nos demoraríamos todo el día tratando de responderlas. Tuvimos inconvenientes con el YouTube Live, con el Facebook Live también está un poquito entrecortado. Entonces, para las personas que se perdieron parte de la entrevista, estén tranquilas porque los vamos a publicar tanto en YouTube como en Facebook. Y niños, pues nada, muchísimas gracias. José también se tuvo que desconectar porque estaba en el celular y parece que la señal de él tampoco es muy buena. Entonces, nos abandonó. Entonces, muchísimas gracias, niñas. Gracias, Carito. Gracias por compartir sus experiencias de vida. La verdad es que es algo emocionante verlas a ustedes en donde están. Gracias por compartir, pues todo esto con esos muchachos que apenas están empezando y que ven en ustedes el futuro y lo que ellos piensan hacer en unos años, ¿no? Y pues ustedes ya les han labrado parte del camino. Alisson que empezó, que fue la primera que nos dijo que finalmente sí era posible. Y pues ahora Dani, que también siguió ese mismo camino. Y lo más importante es eso, ¿no? Yo creo que lo más importante de todos estos ejercicios es que les muestran a los muchachos que finalmente sí se puede, que no es algo imposible de alcanzar, que si bien es difícil y que hay que esforzarse, hay que prepararse, pero que finalmente es un camino alcanzable. Y que ustedes lo muestren así con la sencillez que las caracteriza, pues es algo muy, muy valioso. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nada, para despedirme yo quisiera decirles algo y es que miren esto con amor, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con mucho cariño y con amor, o sea, para motivarlos, porque como dijo Alisson, nosotros estuvimos en ese mismo lugar donde no sabíamos qué iba a pasar y más ahora con esto del virus y de la pandemia. No se desanimen, aprovechen este tiempo para, lo que les decía anteriormente, para estudiar, para prepararse más. Nosotros no, yo por lo menos me demoré cuatro años, como les digo, y les reitero de nuevo, no fue de un día para otro, entonces aprovechen todo este tiempo que tienen libre para preparar su idioma, para preparar su inglés, para preparar su hoja de vida, para trabajar en detalles, conocerse a ustedes mismos, conocerse a ustedes mismos y ver qué es lo que quieren en realidad, pero no se desanimen y nada, escuchen y tomen lo más positivo de todo esto que estamos haciendo, porque de verdad que es con cariño y la universidad está haciendo una labor muy linda y nosotros también, obviamente, estamos felices de estar aquí, apoyarlos y de responder muchas preguntas, obviamente, en redes sociales, en nada, lo que necesiten. Y también estamos acá para ustedes siempre con mucho gusto. Somos parte de la familia ya. Bueno, hay una última pregunta que nos la hicieron dos veces y es que preguntan por el peso, el peso versus estaturas y es importante. No, a ver, definitivamente tienes que ser una persona saludable, o sea, no vamos a hablar de 90, 60, 90, tampoco vamos a hablar de obeso, flaca, loréxico, nada de eso, definitivamente, Emirates es una empresa en donde entra por los ojos, en donde ves una sonrisa, un sombrero y una niña definitivamente con el porte y el uniforme bien puesto. Entonces, siempre y cuando tengas esto presente, mírate al espejo con el uniforme de la endoamericana y encontrarás la respuesta, pero no lo ven como si pesas tanto. A ver, ven lo de la... no. No, eso no tiene nada que ver. O sea, obviamente tienen que lucir saludables, obviamente, pero no es como un estándar de que si tienes que pesar esto no. Estatura, obvio, ¿no? Pero... Claro. Como que te veas presentable, elegante, regia. Les cuento algo rápido, rápido antes de irnos. En Turkish Airlines, por ejemplo, sí nos hicieron... En Turkish Airlines es un poquito más estricto. A nosotros nos hicieron una prueba de estatura y de peso. Yo, por lo menos, que me cuido muchísimo y que hago mucho ejercicio, me dijeron que tenía un kilo de más. A mí me pasó. Me dijeron que tenía un kilo de más y, obviamente, en una semana lo bajé con ejercicio y dieta. Pero... y la universidad también por eso los preparó en cuanto a peso y apariencia, porque depende de la aerolínea que ustedes estén enfocados a llegar, mirar si les exigen o no. Pero sí es importante estar saludable y estar en el peso adecuado dependiendo de su estatura. Muchas gracias, Alisson. Entonces... Bueno, si me puedo despedir cortico, ¿alcanzo? Sí, claro, claro. Cortico. Como lo dije la vez pasada, en muchos de mis videos he dicho, es que puede ser usted el día de mañana al lado mío haciendo estos videos o enviando mensajes, de verdad que... ¿Por qué te ríes? Que te estoy admirando. O de verdad que personas como Daniela son las personas que uno dice, tanto esmero, tanta disciplina, miren dónde pueden estar. Entonces, de verdad que reitero el mensaje de positivismo, de disciplina, de enfocarse a entender cuáles son sus prioridades, a creer en usted más. Entonces, invitación especial a que ingresen a nuestras redes sociales en Facebook, arroba yes you can by Alisson Ángel. Cualquier pregunta, obviamente estaré informándome más con Dani sobre las nuevos reglas que tiene Emirates. Y en Instagram también nos consiguen como a alisson.ángel. A Daniela, si quieren saber sobre más rutinas de fitness, de cómo comer saludable, por favor, sigan a Daniela. Dani, arroba Dani Pulido. Dani Pulido 93. Dani Pulido 93. Entonces, esperamos verlos pronto. Ha sido un placer. Gracias a todos por su tiempo, a nuestros profesores, carito José, Dani, a todos. De verdad que muchas gracias y esperamos que esto se repita. Es que esta no es ni la primera ni la última. Es verdad. Así es, Dani. Los queremos mucho. Alisson, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros compartiendo toda la experiencia, todos esos consejos para que todos adquieran eso que ustedes tienen, que es disciplina, pasión, interés, paciencia, muchas cualidades que las identifican como tripulantes de cabina y que todos pueden alcanzar ese objetivo solamente si se lo proponen. Muchísimas gracias al jefe, el ingeniero José Luis está con nosotros, que se va a despedir. Un abrazo gigante y pues, ¿no? Nos vamos seguramente a volver a ver muchas charlas más que seguramente programarán. Seguro que sí, querido. Muchas gracias. Dani, Alison, aquí he estado con un montón de problemas de conectividad horribles porque estoy conectado al celular, pero bueno, gracias a Dios podemos encontrarnos a la distancia. Yo siempre muy agradecido con ustedes por todo lo que hacen porque realmente son unas niñas muy inspiradoras. Gracias por todo lo que nos contaron el día de hoy. Yo estoy seguro que y quiero que sigamos haciendo esto y que ustedes apoyen mucho a nuestros estudiantes. Y nada, me resta mandarles un besito a cada una. Gracias por todo, por acordarse siempre de nosotros, de Indoamericana. Y bueno, no solo de Indoamericana, sino también de toda la gente aquí en Colombia y de toda la gente que está pendiente de lo que ustedes hacen. Un saludito a todos los que se encuentran por allá eventualmente. Como la otra vez que te encontraste una niña en el aeropuerto, también Indoamericana, Alison. Así que... Vanessa, o sea, el mundo es muy pequeño. Ella trabaja para Qatar, ¿no? Sí, te la encontraste Indoamericana de Qatar y ella te reconoció. Y eso es muy lindo además porque tienes esa alta estima de la gente de acá y pues encontrarse a alguien en otro aeropuerto, pues qué cosa tan bonita. Y yo sé que ustedes exponen lo que hacemos acá. Así que Dani, igual, saludos a la gente de Turquía con la que hablas frecuentemente. También los queremos mucho, los extrañamos mucho y también ellos en algún momento los invitamos y hacemos ahí una unión con la gente de Estambul que también tiene un montón de cositas lindas por contarnos. Muchas, muchas gracias. Muchos abrazos a Carolina Gamba, muy amable por el tiempo y el festivo aquí en Colombia, pero eso no impide que estemos aquí con ustedes también porque también nos nace mucho el acompañarlas y el estar pendiente de nuestros estudiantes. Gracias al equipo de sistemas que ha estado pendiente de la transmisión de YouTube, de Facebook. Sé que hubo unos contratiempos por ahí, pero bueno, ahí vamos mejorando porque no hemos hecho nunca transmisión por YouTube y Facebook, siempre las hacemos por Meet. Entonces, ahí nos vamos de a poquito acoplando para que cada vez nos salgan mejor. Un abrazo a todos ustedes, mil gracias por el apoyo personal de sistemas. Alison, Dani, besitos, los queremos mucho. Chao. Un abrazo. Gracias, un abrazo igual. Saludos a todos. Chao, bye, chao. Chao, niña. Chao, carito. Chao, chao. Gracias. Chao, Daniel. Bendiciones a todos. Chao.